La cooperativa eléctrica San Francisco de Asís de Crevillente es una empresa de economía social, como en el enunciado se dice, es una cooperativa que nos dedicamos a la compra-venta de energía para distribuir entre nuestros asociados, entre nuestros socios, básicamente. Entonces, con esta actividad lo que conseguimos es ofrecerla a unas condiciones de calidad y precio inmejorables, de hecho, estoy en condiciones de decir que llevamos el precio doméstico más económico de España y, claro, esto supone una tremenda ventaja a la hora de concebir los gastos de una casa. En el taller que se acaba de celebrar, lo que he tratado de trasladar a los asistentes es la idoneidad de una entidad industrial en forma de cooperativa, con las ventajas que conlleva de que todo el rendimiento de la actividad revierte en los propios socios, porque evidentemente no hay socios capitalistas, todos los integrantes de la cooperativa son socios por igual, cada socio es un voto, con lo cual no hay participaciones mayoritarias y es la gran diferencia que se tiene con las entidades mercantiles, lo que permite que haya una igualdad, nosotros la llamamos realmente una democracia porque, bueno, luego la gestión interna se hace directamente desde los propios socios y además con los objetivos que previamente nos marcamos todos los socios, con lo cual, bueno, pues esta es una diferenciación muy importante respecto de las entidades mercantiles al uso como las sociedades anónimas limitadas y demás. Claro, el que existan una serie de pequeñas empresas y más, más todavía, 15 cooperativas que estamos ubicadas todas en la comunidad valenciana, 5 en la provincia de Alicante, entre ellas Ferriente, pues claro, el poder competir, el poder no tanto competir que por supuesto también, sino el convivir con estas compañías tan potentes, pues lógicamente no es nada fácil. ¡Gracias por ver el video!